Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Caballero, muy amable. Ah, perdóname. Si me permites, es que sabes qué pasa, que me han recomendado el sitio y me han dicho lo que había que pedir, más o menos, para no equivocarnos. Si me dejas, ¿eh? Sí, sí. Me importa, muy amable. Perfecto. Gracias. Vale, de primero vamos a tomar... Me han dicho, estaba por aquí. Sí. Con... So... Consomé. Consomé. Dos consomés. Uno para cada uno. Consomé. Muy bien. Y de segundo... De segundo... De segundo... Sí, aquí. Filet... 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 Le falta una, ¿eh? Es francés. Filet. Ah, por... Por eso, bueno, a té. Es francés. Filet. Filet. Sobre una té. Filet mignon. Mignon. Filet mignon. Mignon. Sí, sí. Dos filets mignon. Dos filets mignon. A la elección. Y para el vino, me permito recomendarles, tenemos un San Emignon extraordinario y un Chateau Laffy realmente apoteósico. No le digo yo que no, pero mejor tinto, que nos gusta más, ¿verdad? Los dos que le comentó el caballero son tintos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues uno, nada más. Los que se los traen los dos, a mí me gusta mezclar, que luego te se sube la cabeza y... Y mira lo que te puede pasar con el vino, que te da ahí un rasacuzo. Entonces, ¿una botellita, alguna cosita más? Sí, gaseosa, claro, para el vino. Ahí, agalla. Para este vino, gaseosa. Sí, sí, claro, para este. Porque si no, para el otro no nos hace nada. Tienes que ser para el vino. Gracias, caballero. Venga, hasta luego. ¿Qué dice para este vino? ¿Qué cosa tiene la gente? Bueno, ¿y tú, a qué te dedicas? Pues rico en cejal de cultura ahora.